Así que bueno, si les gustó este vídeo denle un like, compártelo con sus amigos Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoga en Mosca Estoy acá en el río Caudal, vine a entrenar Traje solamente la caña para pescar a secas Con un carrete que estoy usando para pescar a secas, un carrete para líneas 3-4 Esta caña es la Nymph Maniac número 3 de 9,6 pies Y estoy con la línea número 2 y un tippet, perdón, y un líder Hecho por mí, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde hay muchas fórmulas de líder Tienen que probar la que se ajuste al largo de su caña, la acción de su caña y el tamaño de la mosca Este en particular lo hice con la línea máxima Camaleon que compré acá en España Voy a armar el equipo y en la medida que voy aprendiendo, porque vine a aprender a lanzar de nuevo Porque lanzo de una manera que se usa usualmente en otras partes con éxito Sin embargo aquí, asumiendo que esto de acá es la mosca y esto es el líder La mosca tiene que caer primero, por lo tanto el líder, si estoy lanzando aguas arriba, tiene que dar una vuelta Y la línea ir en paralelo a la mosca Para que se hagan una idea, no necesariamente es así Pero lo primero que tiene que llegar a la trucha de enfrente es la mosca Uno, dos, obviamente está en lanzar, no pegar con la línea del agua para que no se espanten Y tres, son moscas pequeñas, delgadas, les voy a mostrar lo que necesitan Yo estuve haciendo moscas ahora Todas con CDC Todas son en este caso patrones atractores Porque todavía no suelto mucho la mano para hacer moscas en CDC A las que les he puesto indicadores Lo otro que se requiere son, no sé si lo van a alcanzar a ver acá Es el Loon Loxa O alguna grasa o aceite especial para CDC Algo para secar la mosca Como en este caso el Loon Easy Dry Hay un Loon que además de secar, cubre la mosca Y un elástico, o como le dice acá en España, una goma Para secar la mosca Así que nos vamos a poner manos en polvorosa Espero que me vaya bien A pesar de que hoy día hace mucho calor Mucho De aquí, parte del río hacia arriba No lo he pescado, sigue siendo zona libre sin muerte Estoy, porque como hace calor estoy con pantalones de secado rápido Y obviamente los botones de vadeo vision Que ahora les paso el dato Mi temporada se alargó al doble Esto por lo tanto sería como la cuarta temporada de estas botas O tercera Y ahora que ando en micro para todos lados O en bus, tengo que caminar mucho Y siguen impecables Les paso el dato Las vision 2U2.0 Ya, vamos al mar Y nos vamos a poner a lanzar río arriba Le tengo mi primera captura con mosca seca Es la conocida boca Que no son tan tímidas como las truchas Pero por lo menos me da esperanza Después del pique Lo que hay que hacer No sé si se verá en cámara Vamos a tratar que sí Poner la mosca en el didáctico Y tocar la guitarra Como dice Juanjo Un saludo al amigo Juanjo Desde acá De España De su tierra natal Y si queda así seca Ya se puede volver a usar No es necesario reaplicar Flotante Que se hunde muy rápido Lo voy a reaplicar Estoy moviendo la caña Para sacar todo el líder fuera de la caña Este líder es largo Es más largo que la caña Pero no es más largo Que dos veces el largo Me explico A nivel de competición Los bajos de línea no pueden ser O líderes No pueden ser Más largos que dos veces el largo de la caña Yo acá estoy Como estoy partiendo con esta modalidad Ahí tuve otro pique Para poder dominar bien el líder Todavía no lo logro hacer Partí con un líder corto Las fórmulas que van a ver En el sitio web Que está linkeado acá En la descripción del video Van a ver que Se pueden usar distintos largos Yo de la fórmula del francés Usé los largos más cortos que sugería Ahí tuve otro pique Otra boca Y en la medida que me vaya familiarizando Con los largos Etcétera Voy a ir alargando Pero por el momento Vamos a mantenernos así Otro dato importante es que Del líder que se indica ahí Normalmente lo que hice yo Poner un pie O sea un metro De típet 0,09 Un día siendo un 8X De fluorocarbono No le puse Nailo Todo lo demás Es Nailo El máxima camaleón Es Nailo Voy a seguir avanzando Porque al parecer Aquí hay puras bogas solamente Voy a buscar En otras correntaditas Y lo otro que He notado acá Que las truchas farias Se ubican en otros sectores Del río Como sectores más calmos Por así decirlo Es raro Ahí tuve otro pique Bueno por lo menos Este patrón Me ha andado bien Voy a hacer un video De cómo atarlo Porque no es el patrón Conocido por todos Que es El que hice hace un tiempo Que es La oreja de liebre Este es un patrón Que imita más que nada Una hormiga De acuerdo Al amigo Iglesias Él tiene un canal Que se llama Flypesca Y cuando me acompañó A pescar al Narcea Me mostró la mosca Incluso me regaló una Así que muchas gracias Oscar Iglesias Y yo la copié Por la diferencia Es que yo no tengo Dubin de foca Así que lo que usé Fue un dubin sintético Y le agregué Un indicador de picada Porque la verdad Con esas alas Cafecitas Café natural Yo no terminaba No la veía Que no sé Que estuviera muy cerca La ventaja De líderes Tan largos como este Y que terminan En un metro De 0.09 Es que la deriva Es muy larga El único problema Que todavía tengo Es que no logro Darle esa vuelta Que es un lanzamiento Incompleto En donde el líder No debe estirarse Pero ya de a poco Lo vamos a ir dominando Un amigo Iglesias Me estuvo dando Algunos tips Como para lograrlo Así que Espero que En un par de días Lo logre Estoy saliendo A entrenar Tres veces a la semana Y ahora en adelante Hasta el campeonato Voy a ir a la pura Seca Para manejar Esta técnica Tan bonita Y tan olvidada Y tan olvidada Últimamente Por todo el tema De la pesca al hilo De la pesca al hilo Me comentaba Josu Que es de acá Bueno Y su hermano Va a participar En el campeonato Y todo Seguramente este video Va a salir Después del campeonato Es que Acá Si las truchas Están tomando arriba Por mucha ninfa Que uno le tire No las va a pescar A diferencia En Chile Que uno las pesca A las truchas Como sea Entre comillas Porque les recuerdo Que han habido campeonatos En que las truchas Están comiendo Más emergentes Que ninfa Y ha ganado Justamente El amigo Que las pescó Con emergentes Entonces hay que manejar Todas las técnicas Para ser un pescador Completo Podríamos decir Que soy un pescador Incompleto A la fecha Pero eso tiene solución Basta con Practicar Bueno Ya llevamos Harto rato Y hasta el momento No he pescado Ninguna trucha A mosca seca Solamente Bogas Y ninguna más grande De una cuarta Lo que estaba haciendo ahora Es cambiar La mosca El patrón Porque ya cambié Mosca dos veces Ya se estaba ahogando mucho Y aunque la secara Y la aplicara Se seguía hundiendo Muy fácil Pero Hasta el momento Lamentablemente Ninguna trucha Y acá Hay trucha En estos lugares Imposible que no haya El tema está En que No he logrado Tentar a ninguna Para que suba A tomar la mosca A la fecha Observando el agua Tampoco he visto Tomar en superficie Como dicen acá en España Alguna trucha Cebarse De las bogas Que han tomado La mosca seca Tampoco ninguna Se ha estado cebando Simplemente Yo creo que De oportunidad Nomás Ven pasar la mosca Y la toman Por ejemplo Ahora que Ahí tomo una Ven En los lugares Más bajitos Se nota Ahí Más oscuro Más justo Ahí donde están Tomando las bogas Seguramente Porque A pesar de que No están Activamente Comiendo en superficie Como la columna De agua No es mucha Debe ser 40 centímetros No tienen problema En subir a la superficie A tomar la mosca Lo que yo Si me He estado Más tranquilo Que con un líder Tan largo Esto va a estar En los 5 o 6 metros Hasta la fecha No he enredado Tuve un solo nudo Los llamados Nudos de viento Que en realidad Son problemas De lanzamiento Lo que si he notado Que Me resulta mejor La proyección De la línea Cuando en vez De hacer un golpe En seco Y detenerme En seco Al frente Acompaño la mosca Y no la detengo En seco Y eso hace que El líder No se estire Completamente Y la mosca Caiga un poquito En U El líder Haga una U Lo que si he notado Es que me sale mejor Por este lado Que por el otro lado Quiere decir que Lanzando río arriba Me sale mejor Por el lado derecho Mirando al río arriba Por el lado izquierdo Del río Pescando hacia la derecha Porque al revés Todavía no me resulta Se fijan Ahí me resultó Impecable Porque ahora Me falta un poquito Más de precisión Porque no siempre Sé dónde va a caer La mosca Tengo una idea Más o menos Pero no es exactamente El lugar Que la estoy poniendo Mira ahí Una boca chica La estuvo siguiendo Es un ejercicio difícil ¿Ah? No crean que ha sido fácil Pero es bueno Que lo estoy haciendo Porque en el fondo He tenido que desaprender Para aprender Una técnica Diferente Es la misma Estrategia Pescar con secas Pero La forma En presentar La mosca El tipo de mosca Ha cambiado totalmente No les voy a mentir Estoy un poco frustrado Porque no atrapaba Ninguna Trucha Si ya con ninfa En un día Que son como Tres, cuatro horas De pesca Saco dos, tres truchas Y el resto Puras bogas Ahora con secas No he sacado Ninguna trucha Voy a tratar De lanzarle ahí A la espumita Ahí logro Que se detenga Un rato Por el largo del líder Pero no logro Una buena presentación Bueno Para seguir hablando Un poquito De pescar con secas En esta modalidad Las cañas No son de numeración Muy grandes Porque las moscas Son relativamente pequeñas En estos momentos Estoy pescando Con una mosca Número 16 Por lo tanto Una línea Cuatro Es mucho Por otro lado Estos ríos Por lo menos Acá en España No son tan grandes Hay ríos más chicos Y una línea Muy grande Cada vez muy pesada Las truchas Aquí se espantan Muy fácil Y me salió Eso por bien Ese tipo Lo único Que me parece Un poco tedioso Pero me estaba viendo Acostumbrando Es usar el famoso Elástico O goma Y mantener seca La mosca Y estar pendiente De engrasar El líder Aquí les puedo dar Otro truquito Que me lo dio La iglesia Que es Utilizar Musilín verde Para Vestir el líder O bajo de línea El musilín verde Con este calor Se derrite Así que Del frasco original Si es que se lo compran Lo que tienen que hacer Es pasarlo Un frasco estanco En donde Si algo líquido Está dentro del frasco No se salga Al pasar ese líquido En el líder Y al líder Al tocar el agua Se enfría Y forma una película Que mantiene el líder Por más tiempo flotando En moscas grandes También él lo usa Aunque sean de CDC Bueno Voy a dejar un link En la descripción del video Para que se vean Lo fácil Que es Por lo menos En Chile Dejar con mosca seca Voy a dejar aquí Un link En la descripción del video Donde Hablo Lo entretenido que era Lo que se me había olvidado Etcétera Incluso en esa ocasión Puse moscas de CDC Y finalmente Las terminé cambiando Porque Como los piques Son tan seguidos Es muy latero Tienen que estar secando Y vistiendo la mosca Cada rato Pero aquí ya es Se hace necesario Se les menciono Porque si están En un lugar difícil Si ven las truchas Pero las truchas No suben a tomar su mosca A lo mejor Estas estrategias Les sirvan Lo otro Es que en este caso Estoy con una caña 3 Pero con una línea 2 Andar con una línea De un número menos Hace que la caña Se sienta un poquito más De acción rápida Para ayudarme Con el líder Por un lado Más largo Y dos Porque es una línea Con un torpeo Que otra De las cosas importantes Por lo menos acá Un torpeo Relativamente corto El torpeo Es la forma De la línea En una línea Del Weight Forward O WF Mientras más peso Se concentren Los primeros 9-10 metros Mejor para este tipo De pesca Para que pueda girar El líder Adecuadamente Y con un solo lance Que fue lo otro Que me enseñó Ortiz Poner la mosca O sea Hago la deriva Lanzo hacia arriba Lanzo hacia arriba De fondo Hacia el aire Y vuelvo a presentar La mosca No hay que hacer No hay que hacer Muchos falsos casts Me dijo Mientras menos Falsos casts Mejor Acá La presión De pesca Es muy alta Y por lo tanto Cuando las truchas Ven mucho movimiento Dejan de comer Por un rato Entonces mientras menos Movimiento Hagamos en el aire Mejor Lo otro Que cuando puedan Pueden tratar De mantener La línea Plástica Fuera del agua Como el líder Es largo No hace falta Tener La línea En el agua Teniendo La línea En el agua Lo único Que hacen Es Que el agua O la corriente Más cercana A ustedes Arrastre La mosca Y eso Si la mosca Se arrastra La mosca No deriva Sin rayar el agua Y si no deriva Sin rayar el agua Es muy difícil Ahí tengo una Uy Un pique Oh Y se me fue Si raya el agua Las truchas No la toman Las bocas De repente Yo he visto Que la han tomado Igual Pero si la presentación Es mala Y la trucha Ve algo raro No lo tome No estoy diciendo Que es En el 100% De los casos Pero créanme Que por lo menos Acá En España Así es la cosa Me comentaban Los amigos españoles Ahí vi saltar Una trucha O una boca No sé Vamos a probar Que en Francia La presión de pesca Es tan alta Como acá en España Disculpen amigos Se calentó la cámara Hace mucho calor Me la compro Son conocidas Por calentarse Bien Y como les venía diciendo El pescar Con estas moscas Esta técnica Y esta técnica Requiere De numeraciones Bajas de líneas Por lo tanto Numeraciones bajas De cañas Obviamente Hay que adaptarse Al lugar Donde uno está Si te vas A Coyaique Una caña 3 A lo mejor No es la mejor Elección Especialmente Por el viento Y por el tamaño De las moscas Que se usan ahí Pero si es una buena Idea tener un equipo Fino Para este tipo De pesca Pueden dar Yo me imagino En Chile Muy bien En zona central Tal vez de la cuarta A la octava región A pesar de que ahí Las turchas son más grandes Pero yo creo que si se puede Y las turchas Tienen la ventaja Por lo menos en Chile O Argentina En que no son tan pinchadas La presión de pesca No es tal Y por lo tanto Es más fácil Engañarlas Yo voy a seguir pescando Acá con seca Hasta lograr Mejorar mi lanzamiento Por ambos lados Y voy a seguir Practicando Todo este verano Para tener Un arsenal Adicional En las técnicas De pesca A las que puedo recubrir En alguna situación Que lo demande Así que si es que hay Otra captura Especialmente Si capturo Una trucha Voy a prender la cámara Voy a ir despidiendo Amigos Lamentablemente En esta jornada No hubo truchas Puras bogas Me tengo que ir ya Porque si no voy a perder El bus También es conocida como Micro En otras partes del mundo Como en Chile Por ejemplo En otras partes De la Antinamérica Es conocida como Guagua Bueno Vamos a seguir Aprendiendo Obviamente Vamos a seguir Haciendo videos Para que Aprendamos juntos Este nuevo Arte de la pesca A secas Con mosca Del 14 o menos Con culo de pato Atractoras o realistas En aguas españolas Si les gusto este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal